¿Quién era, mi amor? Nadie. ¿Cómo nadie? Si escuché el teléfono cuando estaba despidiendo a Sandro. Bueno, era Chavero, que preguntaba por Gamendia. Campeón, ponete bien, mi amor. Yo sé que es imposible lo que te estoy pidiendo, pero pará con esa cabeza. ¿Me vas a volverlo? ¿Te preparo un café? ¿Eh? No, que... Bueno, me dejas dormir. Me tengo en la cama, no te va a dar. Me voy a dar una duchita y vengo porque mañana me tengo que levantar tempranito. Mañana, Domingo, ¿qué tenés que ir a la buraja? Sí, sí, porque me quedó una cosa sin hacer en la oficina y tengo que ir. Pero me ducho y vengo. Vamos, calentame la camisa, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Ay, ya! Lema, salve, 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 salve... Tengo que ir a la buraja, salir del Data Ar expectativa. Tengo que ir más que ir más que una barca, ayudarí a mi vida. ¡Sapagar! ¡Ridro! ¡Ridro! ¡Pede! ¿Quién es esta...? ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Que saliste a la calle? ¿Qué? ¿Cómo sería? ¿En medias? ¿En calzoncillos? Está bien, me está bameando. Vengo del Ñoba. ¿Por qué fuiste con medias al baño? ¿Vos me estás mintiendo? ¿Eh? Porque tiene roña el sopi. Después llegó toda la grela a la cama, a la catrella. ¿Qué con todo lo que limpio yo me decís que hay roña en el sopi? No, porque tenía ofre, que varita. Ahí sí. Vamos a la cama, vamos. Ya me desvelaste. Vamos, dale. No basta. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Me voy, Valentina. Pero pará, 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 Griselda. ¿Qué te hice? Pará, no me dejes así. Pará, dale, decime. No te tengo por qué dar ninguna explicación yo a vos. La cortamos acá y listo. Griselda, pará, che. Del futuro que no viene, el pasado que... Oh, mi amor, querido. Quédate. Buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Oh, qué ronquido. Ay, cosa mía. Hola. 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 Cerrá la cortina acá. A despertarse, mami. Justo estaba en lo mejor del sueño acá. No, ¿estabas soñando? Sí. ¿Y qué soñabas era? Estábamos los dos, en una playa, en Terlipo. Sí. ¿Estábamos solos? No. No. Lo aplaudía porque estábamos dándole a la matraca. Mi amor, hoy me voy para la oficina, ¿viste? Que tengo que... Pará, pará, pará. No, que tengo... Tengo que terminar un trabajo con la diputada. ¿Te ves, mami? Hoy domingo, hoy. Hoy domingo. Si te dije anoche que tenía que ir a trabajar, ¿te acordás? ¿Por qué no va a inaugurar ella los domingos? Pero recién empiezo, mi vida querida, tengo que hacer buena letra. ¿Está bien, mi amor? Sí. ¿Está bien, mi cosita? Sí. ¿Dios? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno. Sí. Me voy, ¿eh? No te quedes durmiendo mucho que después a la noche no podés dormir. No. ¿No quieres que le traiga una lechita acá a la cama? No, quiero seguir atorrando. Bueno, me voy, mamá, me voy. Duerma, pero no mucho, ¿eh? No, no. Yo, en un ratito estoy de vuelta. Y vos cuídate de lo... ¿Cómo es? ¿De quién? Lo degenerado, eso, de lo... Jajaja. ¿Qué dijiste?